La verdad que muy agradecido por esta oportunidad que uno siempre espera, verdad, de verdad me gustó mucho, estaba muy feliz aparte de celebrar con mi equipo que logramos el campeonato y esperar una noticia de esto, pues la verdad nos emociona y estamos con mucha alegría y con mucho entusiasmo de estar aquí en selección. Claro, la verdad que venimos con la mentalidad de poder sumar también para la selección, para aportar lo mejor también con mis compañeros y esperemos que se pueda seguir dando la oportunidad y si ya depende de cada uno de nosotros si queremos estar y demostrar de que estamos hechos y que podemos aportar para nuestra selección. La verdad que muy buen grupo, nuevos compañeros que la verdad solo los había enfrentado y ahora aquí tenerlos como compañeros y compartir con ellos la verdad que es una alegría y algo muy especial para mí también estar aquí con ellos y trabajando de la mejor manera para que todo nos salga muy bien.